Este jueves el gobernador del estado autorizó un incremento a las tarifas de transporte urbano ante el alza del precio del litro del combustible en actuar administración del presidente Enrique Peña Nieto. Por lo anterior, realizamos un sondeo con los trabajadores del volante y esto fue lo que nos dijeron. Está bien, porque la verdad la gasolina subió demasiado y ahora sí que, por ejemplo, hace unos 600 pesos, tiene que pagar dos cuentas, tiene que pagar la gasolina, primero con 300 pesos llenada de tu tanque, ahorita tienes que echarle casi 380, 400 pesos. Ya hace falta, sí, ya la gasolina está en 13, 24 y ya no nos alcanza ahorita, no, ya no. Bastante, porque actualmente los insumos para los automóviles han subido muchísimo y la verdad no nos alcanza, pero es cuestión de que se analice a fondo para que vean que nosotros tenemos la razón. Es muy requerible, el combustible ha estado subiendo, subiendo vez con vez y yo siento que pues un peso, dos pesos no nos afectaría mucho. En lo correcto, pues no hay mucho trabajo, ¿no? Es mucho la exigencia también de la ciudadanía, pero pues también tanto como nosotros, choferes y propietarios, pues el crimen a las piezas, combustible, nos afecta verdaderamente. Por su parte, los usuarios opinaron que el incremento a la tarifa del servicio de taxi es necesario, pero que podría afectar a sus bolsillos. Porque nosotros somos ama de casa y el incrementar, pues el salario no subió demasiado y ahorita lo quieren subir demasiado. Porque ahorita el sueldo en todas las empresas está por los suelos y pues sinceramente ya no da ni para la canasta básica, es demasiado ya, no me alcanzaría. Si nos afecta, pues vaya por la economía, ¿no? Porque pues nos afecta en el bolsillo, sobre todo a nosotras las mujeres, que tenemos que estirar el dinero para que nos alcance. ¿Por qué? Porque pues ahorita está muy escaso el trabajo.